El primer barrio inspeccionado por la Oficina de Autopavimentación de la Secretaría de Infraestructura fue el San Pedro Claver, donde más de 200 millones de pesos son intervenidos para el beneficio de 30 familias, quienes ahora contarán con vías nuevas. Todo, porque de todas formas esto aquí era una principal, coge mucho valor las casas y sobre todo los carros que pasan, pues había muchos huecos, muchos inconvenientes y esto va a ser un cambio total para el San Martín y eso es lo que yo le digo a la comunidad, que aprovechemos ya que esto es un cambio grandísimo, es algo que yo no me imaginaba, es algo increíble. Continuó el recorrido de obras de mejoramiento vial en el barrio San Martín, donde según sus habitantes, varios son los beneficios que les deja el programa de autopavimentación. Ya es el segundo en el barrio San Martín, podemos decir que en Barranca Armeja uno de los barrios más beneficiados a nivel de comunas es el barrio San Martín, vamos a pavimentar más de 600 metros lineales, beneficiando a más de 250 familias, un proyecto muy importante para este sector, para este barrio, un barrio que por muchos años ha estado en completo abandono por parte de los gobernantes. Eibar Corredor, presidente de la Junta de Acción Comunal, así se refirió a la ejecución de este proyecto en su sector, para él, uno de los más olvidados por los gobiernos de turno. Un proyecto maravilloso y como se puedan dar cuenta, pues ya está prácticamente terminada la obra y darle las gracias también a los ingenieros y a los maestros que metieron ese hombro bastante y nosotros también que metimos el hombro con mucha berraquera. En el barrio San Martín, más de 250 familias se benefician con la intervención de 460 metros lineales de vía para el tráfico pesado.